...y ha creado además un libro y ha publicado unos vídeos y tal, y él, bueno, es increíble lo que hace con las manos, es fantástico. Señoras y señores, desde Estados Unidos, Greg Irwin! Yo voy a intentar traducir un poquito. Explíquenos, explíquenos. Él es músico y ha tratado de coordinar sus manos mejor. Y ha creado este programa que se llama Aerobic de Dedos. Y es un experto en este tema. Y va a explicar un par de ejercicios, que lo podéis hacer vosotros también, si queréis. Lo podéis seguir todos si queréis. Y esto es realmente fácil. Just fold your fingers back and forth. Eso es fácil, esto lo podemos hacer todos. Como músico es importante independizar. Up, up. The first one, go. Uno, dos. 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 Dos. Uno, dos. Uno, dos. corto si puede ser eso a ver más rápido otro otro más, otro más, otro más, aquí hay otro más ¿puedes dividir tus dedos? sí, esto es lo del colegio y luego, ¿sabes? ahora, ¿sabes que oposite? ya ahora, ¿no? y luego, ¿sabes? y luego, como tal que barbaridad que barbaridad gracias para gente que trabaja en computadoras, en músicos, se ha sacado este libro So, strength, dexterity, and coordination, and I'll show you one that you can even do, like this, thumbs, a few fingers out, a few fingers out, you have all condensated, in a little act, no? Finger Ballet Finger Ballet, Ballet de dedos, que por favor, Yaisa y Elena, si podéis traer un aplauso para Yaisa y Elena, por favor Bueno Well, Greg, you ready? ¿Está listo? Bueno, pues ahora vamos a ver este Ballet de dedos, Greg Irwin ¡Gracias! 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 Gracias.